Hola gente, es mi cumpleaños hoy y ya es tarde, ya es de noche. Yo debería irme a la facultad. Ustedes dicen, voy y no tengo más falta yo, que quedaré libre. Bueno, esta es la torta de mi cumpleaños. Y me trajeron, esto me trajo Andrés y Leslie junto con este regalo. A ver si lo puedo abrir con la sola mano. Me trajeron esto de regalo, para cuando hagamos un video de asado, bien, bien, bien hecho. Así que tengo esta herramienta bárbara, genial, para hacer. Después, por otro lado, yo me compré esto, unos audiculares de regalo, me los autorregalé. Ahí traigo más. Bueno, también me autorregalé estas luces, para la bici. Re baratitas estas luces, salen 1200 las dos. Puntita. Creo que no sé si en otro lugar estaba más barata, pero... Ahí voy a poner zafa para volver de la facultad. Y yo me autorregalé unos guantes, para cuando vuelvo a la facultad, para no tener frío. Y un polar que me autorregalé. Y ahora te muestro más. Después me la pongo, pero bueno, mis hermanos y mi esposa me regalaron esta campera. Yo la elegí, que es reversible. Porque vieron que yo siempre ando desabrigado. Entonces me regalaron esta campera, para que tenga. Y digo mis hermanos y mi madre y mi esposa, porque mis hermanos me mandaron plata. Y mi esposa, y mi madre también. Y mi esposa me puso la otra plata y compré la campera. Bueno, y yo me autorregalé esto para cuando haga las miniaturas. Para que ustedes vean más el canal. Yo me voy a poner esto. Me voy a poner esto, y entonces voy a hacer una miniatura mucho más sexy. Así ustedes hacen más click, ¿no? En la miniatura. No, esto me lo compré para... Bueno, ustedes ya saben. A nosotros siempre me aparece un canal, que también vemos. Pero me llama la atención que en ese canal, cuando tiene más vista al canal, cuando llega a un millón de vistas. Dos millones. Son justo las miniaturas que la novia y el muchacho está en tanga. Entonces dije, bueno, yo me la voy a poner en tanga, a ver si seguimos los seguidores y aumenta las reproducciones, ¿no? Y bueno, hay que hacer todo lo que es necesario. Bueno, yo soy humilde. Me compré estos audio colores sencillos, porque dije... ¿Para qué me voy a comprar bluetooth, que de inalámbrico? Si al final lo necesito para editar y para llevar a la bicicleta y nada más. Así que me compré estos, que no llegan ni a... ¿Qué era? Estaría 780 pesos o algo así. Así que para mí es que más que bien. Polar este 500 pesos. Y los guantes 600 pesos. ¡Eh! Más barato imposible. ¡Camine, señora, camine! La asadora. Acá está la asadora. Acá vamos a darle el regalo, a prestarle regalo a la asadora. El regalo del compañero. Toma la asadora. Pero usted lo tiene que estrenar. Ya lo mostré, así que... Pero no lo estrenó, señor. Bueno, prestarme, prestarme, eh. Ahí yo lo filmo. Descubrí... Mirá, que estuchito. Qué caridad. Mirá, lo que es esto. Un lujo. Ideal esa. Descubrimos algo el otro día con el video del asado. Y es que a la asadora, Dayana, que hoy hizo el asado, le gusta el asado, pero de cerdo. Le gusta. Así que descubrimos eso. Vamos a cortar. ¡Ah! La gloria cortándome esta. Sí, porque hicimos ese asado, estaba un poco... Un poco durito, ¿no? El asado ese. Después compramos a la semana siguiente... No, a las tres semanas compramos este. Corté el hueso, mirá. Corté el hueso. Ya tiene que cortar. Este es pechito de cerdo. ¿Qué se siente? Hermosa la experiencia. Una nube, ¿no? Cortar con ese... Una nube. Y se siente. Sí. Bueno, mostré tu cara, protección y servicio. ¿De qué te burlaste, protección y servicio? Mirá de qué te burlaste, ¿eh? ¿Qué te crees que me echaste? Mirá, es como un asado, protección y servicio. Bueno, les cuento. Tengo dos tortas. Por un lado, la que me trajo Leslie y Andrés, que le agradezco mucho. Yo digo esto. Dios, para bendecirme, trajo gente de Canadá y de muchas partes para bendecir mi vida y a mi familia. Así que agradecido con Dios por todos los gestos de cariño que recibo. Porque son muchos y es una bendición para mí realmente. Y por otro lado, acá mi esposa me hizo una torta. Miren qué preciosa, bronca, ¿eh? Ahora cuando la cortemos se va a ver mejor igual. ¿Debería esto si es una torta o una tarta? Es una tarta de jamón y queso. ¿Pero por qué? Porque a mí me gusta lo salado. Entonces quería que tenga dos tortas. Ya he tenido torta de... ¿Sándwiches milanesas? No, esa todavía no. He tenido torta... De sándwiches de migas. De sándwiches de migas. Ahora vamos a buscar esta torta. El año que viene haremos torta de milanesa. Y así seguiremos con diferentes tipos de tortas. Yo a mi hermana Tuti le hice torta de hamburguesa. No me acuerdo. ¿A la tiene? No, a Tuti le hice dos tortas de hamburguesa. Y bueno, acá tenemos esta torta. Así que vamos a comer. ¿Cantamos feliz cumpleaños? Sí, para que prendo. Primero. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla Joel. Que los cumpla feliz. No, pero está la versión de la iglesia de su santación. Ah, bueno. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Bien. Bueno, ya pasó mi cumpleaños. Estoy acá trabajando. Me pagaron para que saque parte de toda esta rama. De una casa. Parte. Y entonces, bueno. Estaban haciendo el laburo. Tengo unas manos sucias. De tanto trabajar. Porque soy muy trabajador. Y ahora estaba arreglando unos caños acá. Bueno, no arreglando. Estaba corriendo a la tierra. Para pasar unos caños para otro lado. Así que ahora les muestro. Lo que estoy haciendo. Este trabajo me gusta. Para mí me cuesta. Porque yo le expliqué lo de corazoncito. Como me llega poco oxígeno al cerebro. Así que por lo menos pienso y hablo, ¿no? Pero como me llega poco oxígeno. A mí cuando empiezo a paliar o lo que sea. Corazón. En cuestiones de segundos. De 0 a 100 en segundos. Así que bueno. Ahora estoy acá trabajando. Pero lo fui haciendo tranquilito. Despacito. Y todo aparte. Quien me contrató. Me conoce. Entonces como sabe que no voy a ir a mil por hora. Y entonces sabe que. Prefiere que lo haga bien y no que rompa algo. Por suerte no rompí nada. Porque tenía mucho miedo de romper algún caño o algo. Al momento de cavar. Porque por ahí le metía la pala o algo. Se rompía. Y es un problema. La persona decía. Pero rompiste el caño ahí. No. Yo no rompí. Vino otra persona. A hacer como una bajada acá. A ver si se ve. No sé si se llega. A ver bien. Es una bajada para que entre un vehículo. Y ahí se rompió el caño. Pero no tuve que ver yo. Fue otra persona. Yo lo que hice hoy fue. Hacer este agujero acá. Para correr esto. Más para allá. Cosa que cuando entre los vehículos. No pase nada. Entonces estuve dando. Le piqué bien finito por ahí debajo. Para que. Corre la cajita. Así que ahora vamos a ver si se puede correr o no. Pero no estás dando. Trabajando un poquito. Igual no lo siento como trabajo. Te lo siento así relajado. Trabajando un poquito. Bueno hasta acá el video de hoy. Ya estoy acá en casa. Estoy con mi madre. Que no sale ella. Porque ella es exclusiva de mi hermano Miguel. No, no estoy gustada. Esto es así la cosa. Todos los hermanos tenemos problemitas. Así entre nosotros. A mi hermano Miguel ella le acaricia la cabeza. Y se duerme. Imaginate. Pero vos también te acariciabas la cabeza cuando era chiquito. Ah, pero a mi hermano Miguel ahora que tiene 36 años. Pero a vos no te quedó la maña. Y a mi hermano sí. Mi hermano sí. Bueno. Si te gustó el video compartilo. Se viene un video más. Mañana. Y se vienen cositas nuevas. Se vienen cositas. Así que bueno. Quédense por ahí. Gracias a todos por su apoyo. Y bueno. Nos vemos. Chau. Bueno. Me dije a mí mismo. Vamos a hacer algo para poner la cámara en la bici. Y te agarrar un pedazo de alambre. Ingeniería alemana esto. Gente. Y lo pusimos ahí. Vamos a probar si funciona. Después de cualquier cosa le ponemos precinto. O como una manera. Pero ahí como que. Que bueno. Puede ser. Vamos a ver si nos sale un lindo video o no. Vamos a ver si nos sale un lindo video o no.